Vamos a estar próximos a lo que es la Muestra Nacional Verazategui Artesanías 2013. Esta es su octava edición. La muestra se va a estar haciendo del 15 al 19 de agosto, ya en los próximos días. Bueno, repitiendo esta nueva iniciativa que tiene producto gracias a la Escuela Municipal de Artesanías, creo que es el puntapié para que podamos realizar esta muestra nacional, que es una de las muestras más federales del país, que reúne a los mejores artesanos del país, invitados por la Escuela Municipal de Artesanías y después a través de distintas propuestas que llegan a la escuela. Y bueno, teniendo cerca de 500 artesanos en el Centro de Actividades Roberto de Vincenzo, ubicado en 148 y 18, que la gente va a poder disfrutar con acceso totalmente gratuito. Después vienen algunos artesanos que son invitados de otros países, vamos a tener de Uruguay y de otros países limítrofes. Además de que van a estar exponiendo todo lo que es maestros y aprendices, que son los alumnos de la Escuela Municipal de Artesanías y sus docentes que van a ser parte de esta exposición. Con lo cual para ellos creo que es tener la experiencia de estar en el marco de, no solo de una exposición de la envergadura que es la muestra nacional de la Catería de Artesanías, sino de poder codearse con artesanos ya con muchísima trayectoria y que son reconocidos en todo el país. Pero aspira siempre a lo que es la revalorización de la artesanía tradicional. Ese es el objetivo de la feria, por eso se cuida mucho el tipo de artesano que viene, se busca que sean artesanos, muchos trabajan con materiales naturales, pero puntualmente lo que se evalúa es la creatividad, el diseño, el oficio. Por eso creemos que básicamente a la muestra nacional de la Catería de Artesanías vienen gran parte de los mejores artesanos de todo el país, en todas las disciplinas, desde tela hasta cuero, hasta madera, hasta soguería, hasta platería, hasta cestería. O sea, una variedad muy amplia de grandes artesanos o maestros de todo el país. Es muy importante que la entrada sea gratuita porque lo que logra es que toda la gente se pueda acercar. Es una feria que pasan 30.000 personas, que viene gente de muchísimos lugares, de otros distritos, que es una feria que es puntapiaca en la provincia de Buenos Aires, y que por supuesto el vecino de Berazategui puede tener a estos artesanos que vienen de distintos lugares muy lejos, que si no uno se tiene que ir a esos lugares para poder encontrarlos acá en Berazategui durante cinco días. Así que bueno, todos los que quieran acercarse lo pueden hacer. Es súper recomendable, vengan, el que no la conoce, que pueda acercarse y conocerla. Y el que la conoce sabe que los primeros días fue venir a recorrerla tranquilo y los últimos días se llena mucho, así que aprovechen a venir los primeros días.